hola amigos bienvenidos a encuentro cuchillero hoy tengo dos cuchillos iguales no son tan iguales esto es digamos el raya ya tenemos la cajita raya 2 de colestil la gran diferencia que hay en que este es nuevo nuevo totalmente nuevo y este es un cuchillo que ya tiene su vaqueta etcétera vamos a ver diferencias que hay entre uno y otro por empezar a veces como la cámara acá tenemos que es un terminado mate este cuchillo tendrá unos 7 años más o menos terminado mate y el raja que viene nuevo es en stone wash ven la diferencia de cómo se ve como si fuera una especie de ahí se ve de costadito como si fuera un galvanizado bueno y otra diferencia importante de nuevo raya porque este es el último que ha sacado la firma colestil es que este era en acero aux 8 y este que tenemos acá es en acero aux 10 este acero retiene muchísimo mejor que el aux 8 este ya era un cuchillo impresionante otro mirá se nota tranquilamente el texturizado esto este mango fede es como una especie de lija lo notas ahí en la cámara este más bien liso no sólo por el uso sino porque así venía del material grayburi un cuchillo de realmente espectacular para uso y el procesamiento de comida cuereo con esta punta cucri defensa porque miren qué maravilla tenemos acá esta pestaña destaca funciona como el web de emerson vamos a comprobar no sé si tengo el cuchillo así no se ve nada es totalmente plano lo quiero sacar ya lo abrí sin ningún problema automáticamente salió y ya está listo para todo servicio otra cosa impresionante que tiene que en esto no hay diferencia con el anterior es también el clip que tiene acá esto bueno ya sabemos lo inventó salglazer para espadarco con lo cual lo puede llevar en cualquier parte incluso puede llevarlo acá y engancharlo acá con el cinturón ahora bien ustedes recordarán y si no se acuerdan les dejo acá en este angulito de acá les dejo la tarjetita correspondiente que yo con un cuchillo igualito a este al raya viejo digamos y con ya bastante uso yo corté una soga en el aire o sea la tiré en el aire así y hice el corte directamente qué pasó el corte fue sensacional era la soga de una pulgada pero no la que tenía toda la carajadita adentro de que ustedes ya la conocen que para nosotros nos revolucionó los encuentros cuchillos porque subimos un nivel lo traje este cuchillo para hacer una demostración práctica ustedes ya vieron cortar igual voy a hacer otro corte ahora un ratito pero ustedes ya vieron cortar al mdm1 que se llevó limpita esta bruta soga que tenemos acá no hay ningún problema ya con el afilado que le dimos nuevo y todo ya esta soga ya no representa ningún ninguna amenaza para nosotros ningún desafío para nosotros se puede cortar tranquilamente pero ahora vamos a hacer la prueba de cortar con el raya 2 de colestil procurar cortar esta soga que tenemos acá van a ver lo que va a pasar recuerden recuerden el dato la soga digamos la menos complicada aunque eran bastante complicadas nosotros la regolamos en el aire y la cortamos en el aire vean de vuelta del vídeo por si no lo creen pero así fue ahora vamos a probar con un cuchillo no usado sino un cuchillo que tiene solamente dos cortes como este nada absolutamente recién recibido de colestil y ustedes saben que colestil tiene unos filos terribles de fábrica que no hay que afilar en absoluto ni nada son te cortan la respiración vamos a ver qué pasa entonces con esta soga sin ningún tipo de bailecito ni nada así como cuando uno está cortando en el aire esto es justamente lo que les quería demostrar le di un palazo terrible 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 la mordió nomás la mirada acá se ve como la agarró pero sin bailecito no hay caso no la cortó comparen entonces la dificultad de un cuchillo usado que ha cortado tranquilamente una soga de una pulgada tremenda en comparación con esta con un cuchillo que no la pudo cortar quiere decir que la soga es muy pero muy muy difícil de cortar probemos ahora con el mdv1 civil a ver qué pasa en la misma posición excepto vamos bueno qué significa que este es un cuchillo mejor que el otro eso desean lo ustedes lo que yo quiero decir es que el raya que antes cortaba una soga en el aire esta no pudo cortarla así que saquen ustedes amigos sus propias conclusiones el raya es un cuchillo plegable de lo mejor que hay pero este cuchillo el md1 hecho por val y vicenda y diseñado por un servidor creo que es mejor todavía disculpen este tono triunfalista pero estoy muy contento excelente 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 muchachos si no sé si se dieron cuenta pero esto fue con el lomo ojo lomo que no corta pero hacha esto los huesos de un pollo los huesos de una una batista lo que sea antes de la parrilla le das con esto y listo el pollo vamos a probar la punta madera más seca no puedo encontrar o ti escriba en octavio certificado le pasó algo a la punta inmaculada inmaculada y acá a ver el echado pero esta vez con el filo que vamos a hacer la comparación ah bueno ah bueno bueno ¿estás viendo esto? Fede, hacerme el favor, mira en la parrilla hay un trocito de palo de amasal vamos a hacer un batonín fíjense lo que es esta madera más seca que la ministra de economía que duró tres días bataki cuatro golpes mira lo que es la madera increíble increíble tranqui este es un poquito más grueso un aplauso para vos gracias 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 gente gracias por los bienes sea malo yo no lo puedo creer mirá que barba mirá, mirá esto Federico mirá mirá padre mirá esto mirá uh es ah o oh ah ah TIEMBLA DRÁCULA Exactamente Y todo esto por Escribiéndome a mí 25% de descuento 100 dólares Pensá flaco que un Glock 81 está 80 dólares 20 dólares más Y te llevas esto Hecho por los mejores artesanos cuchilleros De la Argentina Y diseñado por un servidor Escuchame Bobito Vos vas a seguir chupando la sangre De la gente Vení para acá y te la doy Tomá Bueno y ahora Sin tocar siquiera la hoja Vamos a hacer un corte De botella Con la traviata de fondo Muchas gracias Está medio húmedo esto Pero le importa un pito La humedad de este cuchillo Se lo va a llevar como si nada Buena Es hermoso como salta Exatamente Es je BJ Ese je짓 Se como si no O sea Es lo mejor Es lo que me va a llevar Es un corte Alcó Es un corte Debo dar un lado el agua MDM1 Civil Para vos, para todos los cuchilleros Llévatelo, hasta pronto, gracias